¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola, hola! ¡Buenos días, buenos días para todos! Ya estoy aquí muy feliz, saludándoles y dándoles la bienvenida a este día que Dios nos regala. ¡Buenos días, tía! ¡Buenos días, Filomena! Y claro que tienes razón. Gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala. ¡Tía, tía! ¿Sabes qué? Hoy empezaremos a aprender lo que Jesús dice sobre su regreso. ¡Pues qué importante es esto! Es muy bonito saber que Jesús regresará. El título de hoy es... ¡Vendré otra vez! Y el versículo lo encontramos en Juan 14, 3. ¡Vendré otra vez para llevarlos conmigo! Juan 14, 3. Algunas veces tengo que salir y no puedo llevarte conmigo. ¡Filomena, ya regreso! Tengo que salir de compras. Sí, tía, yo me quedo aquí juiciosa con el tío. No puedo dejarte sola porque no sería seguro. Así que te dejo con alguien que te cuide. Mientras estoy fuera trabajando, de compras o comiendo con otras personas, me divierto, pero te extraño. Mientras tú estás con la persona que te cuida, puedes jugar, comer un bocadillo o tomar una siesta. Tú te diviertes con la persona que te cuida, pero también me extrañas. Pero es bonito cuando me cuida el tío Warren. ¿Sabes qué hago después de terminar mi trabajo o mis compras? ¿Qué haces, tía? Regreso y te busco. Siempre regreso. Hola, Filomena. Hola, tía. Qué bueno que ya estás aquí. Jesús está en el cielo. Él nos ama mucho, nos extraña y desea estar con nosotros. Antes de que Jesús abandonara esta tierra para ir al cielo, prometió que regresaría a buscarnos. Él prometió que nos llevaría al cielo. Prometió que algún día estaríamos con Él. Jesús regresará. Ay, qué maravilla. No puedo esperar por verle. Como nosotros amamos a Jesús, esa es nuestra esperanza. Estamos esperando que Jesús venga a buscarnos y esperamos que sea pronto. Deseamos estar con Jesús. Sí, tía. Eso es verdad. Todos queremos y deseamos estar con Jesús. ¿Estás lista para hablar con Jesús, entonces? Sí, tía. Ya estoy lista. A ver, amiguitos, vamos a cerrar nuestros ojitos. Querido Jesús, yo también quiero estar contigo. En el nombre tuyo lo pido. Amén. Amén. Dios les bendiga, abrazos. Y besos para todos. Y recuerden que con el permiso de Dios, aquí los esperamos mañana. Hasta pronto. Hasta pronto, amiguitos. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Day Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!